¿Dónde está? No me había visto. ¿Cómo estás? No te había visto. Mire que anda Isabel, ve. Sí, mire, ya un poco camino. Ya sea adiós, mire. La columna me está fijando. La columna es nomás. ¡Guau! Le dije a mi mamá, vamos un rato de arriba. Le dije, pues, ¿dónde burras? Sí, más el calor, ¿verdad? Quiero ir a ver a todos mis amigos. Hola, gracias a Dios que me han invitado. Ay, ¿qué es tu mamá? Te dije, hola, ¿cómo estamos? Aquí, mira, traje porque quería venir aquí. Sí, ahí está la mamá de Isabel, la toda Isabel. No, ya me imagino que se tendría aburrida ahí, ¿verdad? Estar ahí toda la tarde, el calor y todo eso. Le dije, mamá, lléveme, camina un poquito. Le dije, vamos, pues, te voy a llevar. Voy a ver allá. Ay, mi amistad, mi ensayo, ¿verdad? Miren, aquí está Isabel, chicos. Sí, miren. Yo le doy gracias a Dios a todos los que me dieron el apoyo. Gracias a Dios, Diosito me lo va a bendecir a todos y a la gente de los Estados Unidos también. Diosito me lo va a bendecir mucho, mucho. Gracias. Carlitos, ahí la está saludando. Gracias. Besos, un beso. Pues miren, aquí está Isabel. Qué alegría me da. Mire que no la había visto. Si él no me dice, no la veo. Venía bien ida que en el en vivo. Pero de verdad me alegro que ella hace mejor. Gracias. Y a él le ve otra carita. Así es mi mamá. Y a él le ve otra carita. ¿Y qué pasó con los frijoles? ¿No llegaron aquellos a comer? No. Mejor, va. Si no, se terminan todas las vallas y no han venido, va. No, a ver yo no lo he visto. Que ya no te mira, va. ¿Ahorita? Sí, aquí está más fresco. Ahí está más fresco. Pues miren, aquí está Isabel, chicos. Un saludo, dice Carlitos, a la cafetera. Ya te mandó el beso también. Sí, el beso. Mirna Montes también, ahí las está saludando. Gracias, gracias. A la torta. Ahí las están saludando también, Mirna Montes, a usted. Es que sigue en la parte. No, déjame, pongo para acá, para que no lo vean a usted. No, es que me da, el día recibe, pero siempre salió. No, hombre, sin todos modos lo vamos a hacer famoso. Va. Pero qué bien, me alegra. Me alegra. ¿Dónde he visto a Joselita? ¿Sí? ¿Cómo aparece usted? La YouTuber salvadoreño. La YouTube salvadoreño. Ah, ya he visto el video del video. Ya, ya sí estamos. Les voy a enseñar. Gracias, gracias. Gracias, se quiere. Sí, gracias. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!